Me llamo Vanina Moreno Compagnussi, estudié el Máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios y actualmente trabajo en el Banco Provincia de Buenos Aires, de Argentina. Estoy como analista en el área de procesos y organización. Cursé el Máster en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios porque me pareció un magíster que está muy completo en contenidos. Contenidos que son muy actuales en la época en la cual estamos viviendo, más post-pandemia. Así que poder aprender todo eso online y aplicarlo en los lugares de trabajo hoy me parece fundamental y que estamos en esa nueva era digital que cada vez crece más y es re importante poder aprender y ponerlo en práctica. Cogí OBS Business School porque el banco, yo trabajo en el Banco Provincia de Buenos Aires, nos dio unas becas para poder anotarnos y salir seleccionada en esta particularmente. Sé que tiene mucho prestigio, me encantó los temas, bueno, los profesionales que hay. Me empecé a meter más en la escuela y me encantó, digamos, como que cumplió un montón de requisitos que está buena la hora de estudiar un magíster como este. La metodología online para mí es un 100%, es lo mejor que hay, digamos, más que en el mundo de hoy, digamos, poder estudiar desde Argentina y poder estar conectados con gente de todos lados del mundo y de hecho generar una red social, digamos, que hoy sigue estando, seguimos en contacto con mis mismos compañeros, me parece fantástico. Y poder elegir en qué momento poder conectarse o estar en el trabajo y poder participar de todas las charlas, de no perderte nada, me parece fundamental y está buenísimo. Y poder manejar uno los tiempos, ¿no? De los trabajos, de, bueno, de la escucha, de cuando veo una presentación. Para mí es como, es muy importante poder tener esa libertad de poder acomodar los tiempos con los recursos que uno tiene. Por eso, digamos, lo online hoy para mí es fundamental, lo elijo para todos los ámbitos. A lo largo del programa he desarrollado un montón de habilidades. Primero voy a ir a lo humano, digamos, desde el trabajo en equipo, del poder relacionarse con otras personas, entender los tiempos. Y además me parece fundamental hoy a la hora de trabajar y más, bueno, también de estudiar. Y a nivel conceptual, digamos, de temas, de lo profesional, un montón de temas que hoy aplico en mi trabajo. Habilidades de mucho conocimiento y mucha práctica en ese conocimiento. Así que eso me parece muy importante, digamos, poder aplicarlo, lo que estás estudiando y que también el mismo profesor te cuente su experiencia, me parece súper válido. Y todo eso lo fuimos incorporando para poder aplicarlo en nuestros ambientes de trabajo, en mi caso también en proyectos personales, o en ayudar a otras también, a otros trabajos, a otras personas en sus ambientes. Eso es un montón de desafíos. Mi experiencia en la escuela realmente ha sido hermosa, digamos, me han atendido siempre muy bien, son muy hospitalarios, muy amables. Desde todo, la plataforma, digamos, fue todo muy accesible. La experiencia con los profesores también, muy allegada, digamos, a pesar de que uno, justamente, la distancia, ¿no? Lo online acorta esas distancias. Y realmente fue re linda. A mí me encantó poder conocer gente de otros lados y poder compartir y trabajar en eso, ¿no? Poder entender al otro en su cultura, en cómo, digamos, funciona en su vida. Está buenísimo y, bueno, para mí la experiencia fue hermosa. Súper, súper contenta con toda la experiencia. Lo imagino, digamos, siempre como en movimiento. Siento que esto de lo de transformación digital y justamente el desarrollo de un negocio te lleva a estar en movimiento todo el tiempo y a seguir aprendiendo y poner en práctica esto que tanto nos dio, que estudiamos, que aprendimos, que nos llevó todo un año de mucho esfuerzo, pero que realmente valió la pena. Y ya, de por sí, en mi trabajo ya lo estoy aplicando con un montón de técnicas que las hemos puesto en práctica, metodologías de trabajo que también las hemos puesto en práctica, así también como asesoramiento. Y me veo en esto, digamos, siguiendo creciendo, digamos, en todo esto. Me encanta enseñar también. Me veo también como poniendo todos estos haberes a la sociedad misma, digamos, porque mi ser es así y me encanta. Y me veo así como en movimiento hacia esto que invita a la transformación digital, que es una constante revolución todo el tiempo. A una persona que quiera ingresar a OBS Business School, de hecho, me ha pasado que me han preguntado un montón y mi respuesta es que se animen, que es una experiencia muy linda, muy práctica, en el sentido de que, si bien se necesita voluntad para poder acomodar los tiempos, los espacios, ¿no? Vale la pena, vale la pena porque se genera una red hermosa de mucho contenido social, humano, y a la vez de contenido profesional, ¿no? Así que les diría eso, que se animen, que vale la pena.